La implantología hoy en día para la odontología es un área de gran desarrollo. Han pasado por esta disciplina muchos nombres que quizás ya no están con nosotros. Hoy en día sabemos que es una de las disciplinas revolucionarias y que más impacto tienen, sí, económicamente, pero sobre todo dándole beneficio a tantos pacientes. Sabemos que muchas personas quieren ser implantólogos o tienen inquietudes acerca de la implantología. Nada podría ser posible si no tuviéramos evidencia científica, si no tuviéramos grupos académicos y si no tuviéramos compañías responsables. Por eso para nosotros aquí en BeriumX es un gran gusto tener el día de hoy a uno de los referentes dentro de la implantología de una compañía de las más importantes del mundo y también honrosamente y orgullosamente latinoamericano. Está aquí con nosotros el vicepresidente de Bayer Horizons a nivel internacional y sobre todo también con gran impacto latinoamericano e iberoamericano. Está con nosotros Patricio Nilo. Muchas gracias Patricio por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta aventura de desarrollar el mercado mexicano. La verdad que estamos con mucha ilusión de empezar a estar directamente acá en este mercado con esta linda oficina, modesta pero linda oficina, que espero recibirlos de aquí en adelante, a muchos de ustedes a que nos vengan a visitar y a conocer nuestras instalaciones. Definitivamente, nos ponemos en contexto. Bayer Horizons México tiene ya oficinas, ya está aquí, de hecho estamos aquí, nos abren las puertas. La idea es mostrarles a ustedes esta cara de una compañía muy importante, Patricio. La verdad es que lo platicábamos hace un momento antes de entrar al aire. ¿Qué impacto tiene la implantología? Pero qué importante es que una compañía se encuentre innovación. Lo platicaste el día martes, que estuvimos en el webinar que nos diste y comentabas mucho acerca de un referente que bueno, ya no está con nosotros, como es el caso de Carl Misch, tú lo conociste, ¿qué pudo haber pasado dentro de la cabeza de Carl Misch o sobre todo dentro de esa guía que él tuvo como clínico y como visionario? Porque todos teníamos la escuela Branemar pensando en que es importante y tiene un gran peso dentro de la implantología y dentro de los antecedentes de la misma con la autointegración. Pero bueno, Carl Misch no se quedó atrás y ahora tenemos a Bayer Horizons como una de las compañías referentes entre las primeras mundiales y ahora está en México, sobre todo en un mercado tan importante y que bueno, Latinoamérica cada vez más está teniendo este acceso, esta apertura a compañías premium y un implante de muchísimo valor, productos importantísimos. Pero pensando en esos antecedentes, ¿tú cómo lo viste? ¿Dónde estaba Patricia Nilo cuando conoció a Carl Misch? Y sobre todo, ¿cómo se dio el desarrollo? Porque lo platicamos, era algo que empezó realmente de cero, ¿no? Así fue. El doctor Carl Misch obviamente fue un gurú de la implantología y realmente fue uno de los fundadores de la empresa y él básicamente tenía la inquietud de mejorar lo que existía, que en ese momento eran muy poquitos productos fuera de Branemar. Existía una línea en Estados Unidos que se desarrolló un poco después y que era parte de lo que llegó a ser Paragon y eventualmente Simmer, ¿no? Pero obviamente todos esos implantes originales tenían espiras que no tenían mucho que ver con la ingeniería o la bioingeniería de la época cuando se inicia BioHorizons, que obviamente ya teníamos conocimientos mucho más avanzados en cómo respondía el hueso a la carga, cómo respondía a las superficies. Entonces obviamente la inquietud del doctor Carl Misch fue crear un sistema que fuera mejor biomecánicamente, mejor diseñado. Y esa fue la inquietud con la que se inicia, se gesta la empresa y se gesta en la Universidad de Alabama en Birmingham, que obviamente tenía un departamento muy fuerte de biomateriales y de bioingeniería. Y ahí se hizo la cuna y por eso obviamente está la empresa en Birmingham, en Alabama. Claro. Y bueno, hoy en día para las personas que se están conectando, estamos hablando con Patricio Nilo de la compañía BioHorizons, vicepresidente de la compañía BioHorizons, y sobre todo, sí, ya dando lo que es la apertura y la inauguración de una manera multimedia de lo que es BioHorizons a nivel del mercado mexicano, BioHorizons México. Y la verdad es que estamos platicando acerca de implantes, del desarrollo. Carl Misch es un gran referente. Y algo que platicamos y que me llama mucho la atención es que, bueno, pues Patricio Nilo se encuentra en este punto donde, bueno, tú tienes patentes, tú has estado en vivo y has visto el desarrollo de un producto que mucha gente podría pensar que solo un implante es un tornillo. Porque luego a veces se conecta gente que no es odontólogo, un tornillo de titanio, ¿no? Que se coloca en el hueso y se osintegra. Pero viéndolo así, Patricio, pues realmente hay que ser, no es sencillo todo el camino, se dice muy fácil, pero ahora ser uno de los implantes más importantes a nivel mundial, que decirlo que para mí, lo que hemos leído es uno de los implantes más importantes de Estados Unidos, pero a nivel mundial. El camino no ha sido sencillo. ¿Cuántos años lleva BioHorizons aquí en el mundo? Bueno, la empresa acaba de cumplir 25 años. Realmente estamos celebrando los 25 años de la empresa. Yo vine a formar parte de BioHorizons, no desde el principio. Realmente ellos adquieren una empresa que yo ayudé a desarrollar, que se llamaba Biolog. Y con esa empresa realmente fue donde me limé los colmillos, como se puede decir, ¿no? Donde aprendí mucho de esta industria. Así que son para mí también ya casi 25 años. Primero con los primeros 12, 13 años con BioLog y el resto con BioHorizons, ¿no? Y fue realmente la etapa más linda de mi carrera, porque obviamente era muy joven. Tenía toda la ilusión de un latino que llegaba a Estados Unidos a educarse y a hacer carrera y quizás hacer una diferencia, ¿no? Es un punto bien especial, porque para todos los que nos están mirando, hablar de un vicepresidente de una compañía tan importante como BioHorizons, pues mucha gente pensaría que, bueno, pues sí, que quizás, pues tienes la pinta como de, pues sí, a lo mejor, como decimos aquí, de una persona de Estados Unidos, pero, pues bueno, Patricio es chileno. O sea, y esto es interesante porque platicamos el tema de los dreamers y todo. Bueno, Patricio no lo dejó su mamá en la frontera, como está pasando en muchos lugares y es un mal chiste, pero la verdad es que, Patricio, tú tuviste que remar contra marea, literal. O sea, llegaste ahí, pero tú no sabías que ibas a encargarte de la implantología. ¿Quién es Patricio? Naciste en Chile, pero en qué parte. Sí, 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 nací en Chile, en un pueblito muy chico, 60 mil habitantes en el sur de Chile, hijo de un veterinario, un veterinario que se dedicaba a los animales, principalmente a los caballos. Y obviamente tenía un interés muy grande por la biología, por la clínica, pero me desilusioné de la veterinaria en mi tercer año, porque realmente Chile estaba en una situación muy mala económicamente y tenía todas las posibilidades de irme a estudiar a Estados Unidos y, bueno, con el dolor de mi padre, pero me fui. Así que, perdón. Y tuve la suerte porque la verdad que en todo esto hay que tener suerte, hay que tener también, estar donde uno debe estar en el momento apropiado. O sea, yo no puedo decir, después de todos los años que llevo, que obviamente todo está en, como dicen los gringos, hay que estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado también a veces. Sí, claro. Y fíjense que yo lo menciono de esta manera, porque sé que nos está mirando mucha gente de América Latina. Les mandamos un gran saludo a todos nuestros hermanos latinoamericanos y también gente de España. Pero hablando acerca de América Latina, a veces hemos visto que ahora con los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, especialmente sí, muchos colegas han tenido que emigrar, pero a dedicarse a otras cosas. Pero aquí el ejemplo claro es que estudiando, preparándonos, podemos llegar a muchos puntos. Y aquí es bien interesante porque Biohorizons llega a México, ya estaba en México como una distribución o lo que sea, pero ya llega bien de una manera más establecida. Pero ¿cuál fue el primer país donde Biohorizons tuvo entrada de América Latina? Bueno, de hecho, acá tenemos a usuarios de hace muchos años, puedo mencionar. De México tiene mucha gente, ¿no? Sí, sí. Y pioneros, de hecho, amigos cercanos del doctor Karamish, como el doctor Rubio, por ejemplo, de Algodones. Doctor Rubio, un abrazo. Gente que lleva muchísimos años y que fueron muy importantes en el inicio de la empresa, porque obviamente fueron los primeros que nos apoyaron, que obviamente son muy importantes hasta el día de hoy. Pero realmente el sistema Biohorizons tenía una gran presencia en Latinoamérica y por ABOC encontramos distribuidores en algunos países que hacían las cosas bien y tomó mucha fuerza en Colombia, por ejemplo, con una distribución muy fuerte y hoy en día sigue siendo una de las empresas líderes del mercado. Después yo formé una empresa en Chile, que tengo la suerte de que la gerente de Chile es mi hermana, Mónica Nilo, y también hizo un trabajo extraordinario y también somos la empresa líder en el mercado en Chile. Y así por ABOC, por ejemplo, acá terminamos por una cuestión de mercado, de querer mejorar nuestra presencia y nuestro servicio en el mercado, así que por eso decidimos venir directo a México. Y obviamente con mucha ilusión del potencial que tiene este mercado y poder servirlo mejor. Yo originalmente tenía la responsabilidad del mundo entero, entonces me costaba un poquito concentrarme en Latinoamérica y estaba muy concentrado en Europa, incluso estuve trabajando en Asia un tiempo, llegué hasta manejar Israel, Turquía, mercados que eran muy interesantes, pero por suerte ahora ya me puedo concentrar, somos una empresa muy grande hoy en día, ya no éramos lo que éramos 10 años atrás, obviamente, entonces ya puedo delegar y tener gente que se encarga de los otros mercados y viviendo en esos mercados, siendo obviamente partícipes de esa cultura que obviamente nosotros siempre nos identificamos mejor con nuestras propias culturas, entonces obviamente hoy en día sí tengo el tiempo y el gusto de poder darle más tiempo a mi región, así que de México al sur me van a ver mucho, quizás a lo mejor más de lo que quieran. Claro, y bueno, estamos hablando de mercado y la verdad es que en la implantología y en la odontología evidentemente, pues ya se aplicó como un área de oportunidad en todo un mercado la implantología, pero Perio MX es un canal de difusión científico, tú lo conoces Patricio, la verdad es que gracias por la confianza y también tenemos muy buenos amigos de la empresa aquí en Perio MX, como el caso del doctor Orlando Álvarez, como el caso del doctor Ramón Gómez Meda, que hace poco estuvimos colaborando con él, pero algo que me llamó mucho la atención de la implantología ya desde el punto de vista académico, porque el mercado sabemos de qué se trata, pero desde el punto de vista académico y muchos compañeros odontólogos e incluso estudiantes saben de la relevancia que tiene el que el implante se osteointegra en el hueso, le decimos osteointegración porque en castellano es así, pero mucha gente lo dice anglosajonamente, osteointegración, pero al final es lo mismo, pero aquí algo que nos llama mucho la atención es que muchas empresas, muchas compañías se han dedicado a buscar la manera de competir en el tema de qué implante se osteointegra más rápido, qué implante se acepta en el hueso más rápido para poder ser cargado o rehabilitado, pero en el caso de BioHorizons, que es algo que me llamó mucho la atención y por eso estamos trabajando, porque soy periodoncista, Perio MX, es la interacción que tiene el implante de BioHorizons con el tejido blando, la posibilidad de que haya menos perimplantitis con un implante como es el de BioHorizons, debido gracias al sellado que hay con el tejido blando, para las personas que nos ven, muchas personas piensan que es la encía alrededor del implante, pero es la mucosa alrededor del implante, y esa mucosa alrededor del implante sí simula en un implante de BioHorizons lo más cercano a lo que la encía tiene alrededor del diente, que es una estabilidad, o sea, que es una flexibilidad, que esté estable, que esté densa la mucosa, que se encuentre lo más cercano a la realidad de un diente, y esto solo logra un sistema llamado LaserLock. A mí me llama mucho la atención porque, pues bueno, LaserLock es algo, es una marca registrada y es algo que tiene el implante de BioHorizons. Sí, ya sabemos que los implantes se venden y que, bueno, vamos, o sea, hay gente que hace merchandising y vende los implantes como si fuera productos de cocina o de, no sé, lo que quieran, pero hay que estar presentes en que una persona que recibe un implante está recibiendo un producto ajeno al cuerpo y que se tiene que integrar y que se tiene que modular. Implantes han existido toda la vida, pero el único que tiene una interacción en tejido blando, como la que tiene el diente, o que simula lo más similar al diente, es el sistema LaserLock. ¿Cómo se desarrolló esto? Porque lo hemos leído, ¿no? Pero bueno, pues tú lo viviste, tú estuviste ahí. ¿Y a quién se le ocurrió, no? Porque sabemos que es una maquinación alrededor del cuello del implante que incluso se ve diferente tonicidad de color, se ve más brillante. El clínico lo logra percibir. Un implante que puede quedar supracrestal, o sea, que puede quedar ligeramente arriba de la cresta ósea o puede quedar equicrestal y que si se absorbe el hueso fisiológicamente con un proceso que Axelson publicó, pues se puede ver una interacción en tejido blando o incluso puedes ponerlo subcrestal como el doctor Niqueviso lo hace. Y aún así tenemos una interacción en tejido blando increíble que nadie la tiene, la verdad. No lo estamos diciéndolo porque aquí está la persona presente, el representante de la compañía. Esto es académico. ¿Cómo nació esto? Que es una maravilla. Sí, mira, tienes toda la razón. Realmente eso es lo que nos diferencia del resto del mundo, porque es la única superficie que existe hasta el día de hoy que tiene esta capacidad y está aprobada por la FDA, con esas características que es capaz de inhibir la migración del epitelio y crear una unión real con el conectivo y estamos hablando con las fibras de colágeno del conectivo. Y esto realmente no lo desarrollamos nosotros. Es una ciencia que pasó por todo el desarrollo científico y la idea nació del doctor John Ritchie, que es del Departamento de Biomateriales de la Universidad de Nueva York. Él fue el que estaba desarrollando esta superficie cuando nos conocimos por una casualidad de la vida. Nosotros queríamos organizar cirugía avanzada, curso de cirugía avanzada en cadáveres en la Universidad de Nueva York y conocimos al doctor porque además de ser un doctor en biomateriales, es un doctor en anatomía y él estaba a cargo del Laboratorio de Anatomía de la Universidad. Y ahí nos conocimos, llevando varios cursos anuales de cirugía avanzada donde hacíamos esta práctica e incluso aprovechamos de hacer desarrollo de productos, probar los diferentes expansores óseos, sistemas de fresado, etc. Aprovechábamos de hacer en estas prácticas. Y ahí tuve la suerte de conocer al doctor Ritchie, tener contacto con él y se inició esta... ¿En qué año fue esto? Esto fue en el año 2000. Bien. Sí. Qué maravilla. Entonces ahí empezamos el contacto con él y bueno, el doctor Ritchie obviamente estaba buscando una empresa donde esta investigación básica, que en ese momento iba solamente en estudios en vivo, no había hecho la parte in vitro y algo de la parte en vivo, donde él estaba demostrando que realmente esta superficie de microcanales creados con un láser que él había desarrollado, tenían realmente un efecto barrera a la migración del epitelio y en un conejo él había demostrado que el conectivo de la piel del conejo formaba un sello realmente con el conectivo, ¿no? Y eso era todo lo que tenía en ese momento. Pero ya era muy importante porque realmente estaba demostrando que era posible, ¿no? Y de ahí, bueno, nos conocimos, yo estaba en ese momento en esta empresa que era muy pequeñita, que estábamos buscando algo que nos diferenciara, obviamente. Si no te diferencias, mueres, ¿no? Claro, sí, sí. Y esto va para todos ustedes, como clínicos también. O sea, tienen que ser buenos, excelentes en algo que los va a diferenciar y que les va a dar el éxito en la vida, ¿no? En su profesión, en lo que hagan. Y eso fue realmente como se inició ese contacto. Y obviamente el doctor Ritchie, él como desarrolla esta tecnología, pertenece la tecnología a la universidad también. Así que por muchos años, una vez que esto se transformó en un producto, la universidad recibe un royalty también de la venta de los productos como el pago de vuelta de esta tecnología. Pues nosotros obviamente compramos la tecnología, la incorporamos a nuestro sistema, terminamos de desarrollar toda la línea y después no solo a los implantes, pero también a los pilares. ¿Y dónde está Patricio Nilo ahí? Sí, yo en ese momento era vicepresidente de BioLock, de la empresa que más tarde, en el año 2006, cuando ya habíamos logrado incorporar esto a la línea BioLock y a un implante que se llamaba Silhouette, y ponerlo en el mercado y empezar a demostrar clínicamente que tenía beneficios, y tuvimos la suerte de estar acá en México con BioLock. BioLock llegó a tener una presencia importante hasta que compra BioHorizons BioLock en el año 2006. Y obviamente lo toma y lo lleva a otro nivel, porque BioHorizons obviamente es una empresa mucho más estructurada, con siete bioingenieros, el presidente siendo también un bioingeniero, el vicepresidente global de la empresa, otro bioingeniero, y el empleado número uno de la empresa. Imagínate que el presidente y el vicepresidente de la empresa están ahí desde los inicios. Y eso es una de las lindas cosas de esta empresa, que todos básicamente hemos crecido y somos parte de esta empresa y no hemos trabajado para nadie más. O sea, yo me encontraría perdido en el mundo si no tuviera esta empresa, porque no sé que podría trabajar con alguien más. Oye, te voy a hacer una pregunta en este punto, porque ya hablábamos de cuestiones comerciales, me la puedes contestar si no quieres, pero ¿nunca nadie se interesó en comprar a BioHorizons? Sí. ¿Tenido esa tentación? Sí, no, ya pasó. De hecho, hace diez años atrás, más o menos, hizo la inversión inicial la compañía Henry Shine, que es la compañía más grande dental en el mundo, y hace unos seis años atrás terminó ya de comprar el resto de las acciones de la empresa. O sea, hoy en día somos parte de más o menos 200 empresas que son dueños del grupo Henry Shine. ¡Qué maravilla! Y hablando acerca de esto, bueno, yo como periodoncista, mi sueño sería, sí, que un implante tuviera la mejor superficie para el hueso, pero que tuviera laser lock, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que el implante laser lock no es que no se integre bien en el hueso, no, se integra bien. Pero aquí es importante como clínicos, los que aplican implantes, incluso pacientes, si nos están mirando, si el implante, ok, si está instalado en el hueso, pero si no tiene salud a nivel de los tejidos blandos, estamos perdidos. Porque hoy tenemos un reto como clínicos, que es la enfermedad perimplantaria, que no tiene cura, ¿no? Y ahí es cuando entra el otro punto de esta entrevista, Patricio, porque, bueno, podemos hablar mucho tiempo de todo esto, es muy rico todas las experiencias. Pero ahora viene el otro lado que es interesante, que es la división de biomateriales, porque tenemos un biomaterial dentro de la carpeta de esta compañía que, bueno, yo lo utilizaba y me encanta el caso de Mineros y el caso de Memlock, ¿no? Y ahorita platicaremos de el gran amigo Aloderm, pero está usando un sustituto óseo, Mineros, uno de los sustitutos óseos más importantes dentro de lo que es la literatura científica. El mercado lo voy a dejar a un lado porque sí se vende, pero también que tiene evidencias, con un tratamiento especial de una partícula, son rellenos óseos, sustitutos que se colocan para poder reestructurar defectos. Y, bueno, una de las membranas de más lenta absorción que hay en el mercado y mayor estabilidad funcional debido a, pues, el terramado colágenoso que se tiene y, sobre todo, que puede ayudar a la bioingeniería de la reconstrucción de los tejidos. Esto es algo muy interesante, Cepat, y a mí me llama mucho la atención que ya en México, sí existían, pero ya se pueden tener de primera mano, ¿no? Así es. De hecho, la parte de regeneración ósea guiada fue muy importante en los inicios de la empresa porque la desarrollamos a la par con el implante. Y, originalmente, como esta línea de regeneración se desarrolló con las mejores empresas del mercado, como Allergan, por ejemplo, el Alloderm, o Medtronic, en lo que es el Mineros, que eran productos comprobados en el área médica. O sea, el Alloderm, por ejemplo, se usa en la reconstrucción mamaria, en hernias, en un montón de cosas, en quemados. O sea, tenía una gran historia en la parte médica y, obviamente, lo acondicionamos en tamaño y en dimensiones para la parte dental, pero ya tenía una gran investigación. O sea, nos hicimos asesorar e hicimos un desarrollo con los mejores del mercado. Y, obviamente, por eso los resultados, por eso la trayectoria, y son más de 20 años de estos productos en el mercado. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un hueso, un Mineros, que es un aloe injerto, con otro aloe injerto? Básicamente, la diferencia es el tratamiento, porque los tratamientos son patentados, son únicos de cada empresa y ahí es donde vienen las diferencias. Por ejemplo, te hago un punto muy básico. En la regeneración de una partícula que tú pones en el hueso para que se regenere, obviamente, son todas hidroxidopatitas de origen humano. Es el mineral que tiene el humano en el hueso que tú lo pones ahí en partículas y esperas que se reabsorba. Pero hay una cosa que cuando tú tratas ese hueso, si lo pones a altas temperaturas, por ejemplo, es algo que lo densifica y le quema todo el colágeno. Y eso ya al cuerpo le cuesta más reabsorber esa partícula y regenerarla. Porque la célula que va a adherirse a esa partícula necesita el colágeno para adherirse. Y si se le eliminaste ese colágeno, ya le va a costar más. Y pierde su valor de osteoinductivo. Exactamente. Entonces, por eso, no son todos los productos iguales. Tú puedes decir, sí, pero este también es un alijerto y este otro también. Pero no son todos iguales. Entonces, acá es donde viene el desarrollo detrás científico que es obviamente lo que basamos todos los productos de la empresa en asegurarnos de que estén comprobados científicamente y que realmente funcionen y que funcionen de una forma predecible. Y eso es lo lindo que tenemos para ofrecer con esta trayectoria de 25 años. Maravilloso. Y eso es un gran biomaterial. Y el otro punto que me gusta y que vale la pena platicar es que Bay Horizons tiene la distribución de Alloderm. Hoy mucha gente ya lo sabe porque se ha puesto un boom en social media, ya sabemos, redes sociales, el Instagram, etcétera. Todo el mundo habla de la cirugía plástica periodontal. Ya muchos colegas están tomando cursos para tomar injertos del paladar y poder reconstruir la encía. Se escucha muy agresivo quizás para algunos que están en esto iniciando. Pero sí, sabemos que la reconstrucción de la encía tiene que ver mucho con los injertos del mismo origen. Pero en el caso del Alloderm, una matriz dérmica celular alogénica, o sea, que viene de cadáver, que bueno, le mandamos un gran saludo al doctor Pat Allen, ¿no? Que es un gran amigo y también amigo de la marca de Perio MX donde hemos trabajado con él y hemos platicado. Ya habrá tiempo de volvernos a encontrar con él acerca de técnicas de tonalización, etcétera. Pero esto es bien interesante porque tú comentabas para la reconstrucción mamaria yo el otro día estaba en un juego en el Madison Square Garden, me gusta mucho el básquetbol, y en medio tiempo salió una persona haciendo piruetas y al final decían, en inglés, yo lo digo en español, esto fue auspiciado por Alloderm. Y yo me quedé, Dios mío, esto está aterrizando hasta estos niveles. O sea, ya mucha gente conoce lo que es el Alloderm y tenía aquí en México la idea de que era un producto sumamente caro y inalcanzable, lo cual sí llegó a ser. Pero ahora que ya no pasa por tantas manos y que ya está directamente aquí, ya está algo más aterrizable. O sea, el Alloderm ya puede ser más útil de manera cotidiana para los periodoncistas y para los implantólogos. Este desarrollo ha sido bien especial, ¿no? Patricio, porque hemos visto que un producto tan bondadoso se ha podido mantener en el mercado y bueno, cada vez más hay evidencias y podemos darle comodidad a los pacientes para evitarles el paladar, ¿no? Absolutamente. Todos los que han hecho un autoinjerto saben lo infeliz que está el paciente después de la cirugía y generalmente dicen no me toquen nunca más el paladar. Así que, pero lo más importante del Alloderm yo creo es poder en una cirugía realmente hacer la boca entera de un paciente, que eso es imposible con el autoinjerto, ¿no? Entonces, obviamente, evitarle múltiples cirugías al paciente y con la bondad de que podemos decir hoy en día después de 20 años en el mercado con este producto que los resultados son básicamente iguales al usar conectivo del paciente. Así que, incluso a veces un poco más predecible desde el punto de vista color, textura y ese tipo de cosas. Y bueno, como mencionaste, el Dr. Pat Allen es nuestro gurú del desarrollo de la microcirugía periodontal, ¿no? Es realmente una persona bellísima, un gran amigo también de hecho un gran esquiador, a mí me encanta el esquí en nieve y he tenido la oportunidad de esquiar muchas veces con él y una linda persona. Y realmente él ha desarrollado las técnicas a un nivel extraordinario, o sea, es todo lo que hace, es impresionante que haya un profesional como él de todo lo que hace es básicamente eso, recubrir cuellos expuestos y mejorar la estética de implantes que tienen problemas como se llama ya estéticos. Sí, es un tejido blando y bueno, para cerrar esta entrevista, el tiempo se va volando, yo le podría preguntar a Bay Horizons ¿qué sigue dentro de lo que piensa Bay Horizons? Sé que hay muchas patentes que no me puedes decir, ¿no? y que hay productos que vienen que seguramente nos llevaremos la sorpresa ya en México por fin, pero porque antes lo leíamos y llegaba así de boca en boca o de pronto nos llegaba algo pero ahí ya está, ¿no? Pero ¿qué es lo que sigue? O sea, tomando en cuenta la referencia del mundo en el que estamos viviendo donde se está replanteando la implantología y la odontología misma, ¿qué sigue con la Bay Horizons? O sea, porque sabemos que las fronteras pues hasta cierto modo de manera presencial se han ido reduciendo pero virtualmente estamos muy activos y sigue habiendo gente que requiere implantes y requiere tratamientos. ¿Qué busca este Bay Horizons dentro de lo que estamos hablando siendo una empresa científicamente responsable y con mucha ética? Bueno, nuestra misión desde el día uno ha sido ofrecer productos de rehabilitación oral ¿no? de la mejor calidad esa es la misión de la empresa y tenemos el placer de ahora bajo el paraguas de Henry Schein de tener una empresa hermana alemana que es Camlog que es un excelente implante también número uno en el mercado alemán que de paso es el mercado más grande en Europa ¿no? que la tenemos de hermana y estamos desarrollando cosas en conjunto de hecho ya generamos el primer implante que sale de la unión de estas dos de estas dos ramas de pensamiento y de desarrollo de Europa y de América que se llama Progressive va a tomar unos años a que llegue acá al mercado mexicano porque como ustedes saben tenemos que pasar por todas estas etapas de registros y cosas que obviamente siempre vamos un poquito detrás acá en el mercado que puede ser uno o dos años detrás de lo que está disponible en el resto del mundo ¿no? pero vienen cosas muy interesantes del know-how y de la experiencia de estas dos empresas como también vienen nuevos productos de regeneración viene un Alloderm punto dos que se llama Novo Matrix que es espectacular también y que es de origen porcino y que está demostrando tener incluso mejores condiciones de trabajo que el Alloderm y obviamente va a ser más fácil de producir porque siendo de origen animal obviamente hay una restricción menor ¿no? en la disponibilidad de la materia prima ¿no? y sobre todo en Europa y en lugares donde no pueden usar halogénicos exactamente así que muchas cosas interesantes bueno por último que esto es algo bien especial y siempre se lo pido a las personas que yo llego a entrevistar es un mensaje a los estudiantes de odontología y sobre todo los posgrados sabemos que están cabizbajos sabemos que en muchos lugares de América Latina no están teniendo clínica y en el mundo ¿no? en otros lugares sí sabemos que algunos si ya están vacunados algunos todavía no pero para mejorar eso podría decirnos algo a los estudiantes que no yo en mi caso me sumo ¿no? que no que no bajemos la guardia que no nos sintamos tristes que sepamos que si el tiempo quizás no regresa pero tenemos posibilidades de que si hay salud podemos reestructurar y muchas cosas ¿qué podemos decirles a los estudiantes que bueno hoy en día quieren colocar implantes pero están tomando clases en línea y a lo mejor pues ya pronto primeramente Dios y primeramente el destino nos dé la posibilidad de regresar a nuestras clínicas y que ellos puedan aprender tanto porque Bayo Horizon está también para los estudiantes ¿no? sí, obviamente uno de los pilares importantísimos de Bayo Horizon es la educación así que ya estamos desarrollando un plan de educación muy grande acá en México es lo que hacemos siempre muchos seminarios muchos simposios simposios globales a nivel mundial que muchos de los de los usuarios de acá de México ya han tenido la oportunidad de participar y obviamente traeremos esos también acá a México ¿no? la idea es hacer simposios regionales que siempre hacemos se van ¿cómo se llama? pasando de país a país el del año antepasado cuando todavía podemos hacerlo fue en Chile fue en el sur de Chile en un lago muy lindo en el Teatro del Lago y espero que el próximo que hagamos en Latinoamérica sea acá en México porque obviamente sería ideal para este lanzamiento ¿no? de 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 Bayo Horizon México mensaje prepárense mucho prepárense mucho no prepárense para pasar la nota prepárense para aprender prepárense para ser buenos clínicos y eso hoy en día es más fácil que nunca tienen una librería inmensa de webinars en nuestra página en nuestra fundación nosotros tenemos una fundación que se llama Oral Reconstruction Foundation ORF ORF tiene la misión de educar ¿ok? eso es parte de Camlock Bio Horizons como combinación vamos a dejar el contacto aquí abajo para que lo vean de las dos empresas ¿no? y Orf y Bio Horizons los dos tienen una biblioteca gigante de webinars que hemos hecho durante estos meses de pandemia si no ya más de un año donde tienen a los mejores instantes a nivel mundial ¿no? de Europa de América del norte del sur de Asia y donde pueden educarse en el uso de todos los productos que tenemos de implantes de regeneración de cirugía guiada de carga inmediata de lo que estén flaqueando o quieran conocer más ahí están a la disposición de ustedes y obviamente seguiremos con eso ya cuando sea posible acá en vivo y en directo y obviamente con hands on tienen su casa acá cuando ya podamos hacerlo para venir a conocer los productos practicar en modelos obviamente la idea de esta oficina no es que sea una oficina solamente para tener la administración sino que para que tengamos contacto directo con ustedes y se transforme en un pequeño centro de educación ¿no? y donde nos podamos conocer uno a uno así que bienvenidos a Bio Horizons México muchas gracias a Patricio Nilo muchas gracias a todas las personas tenemos un pequeño presente mexicano no es tequila todavía no vamos a darle a Patricio por favor de parte del equipo Periomex y de pues Bio Horizons México tu playera wow muchas gracias sí y bueno Patricio no necesita introducción porque la verdad es que ya sabemos que desde acá que todos te conocen te quieren mucho pero bueno nuestra bandera mexicana si te puedes poner de pie para que te vea la gente bueno bienvenidos a Bio Horizons México y gracias por la confianza con Periomex aquí estaremos trabajando contigo bueno muchas gracias muchas gracias un placer bueno pues seguimos aquí cuídense mucho y saludos y sonrisas saludables chao gracias gracias bye a a a a a a a a a Gracias por ver el video.